Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Vuelves y bueno, lo que quería transmitiros es que tenemos que intentar estar todos tranquilos dentro de la situación en la que nos encontramos. Si es verdad que nunca se nos podía pasar por la cabeza que pudiésemos llegar a una situación así y la realidad es que se está habiendo muchos contagiados, por desgracia mucha gente que está falleciendo pero es el momento de estar todos unidos y en este caso toda la familia del tenis tenemos que estar con ilusión de volver, con ganas de que todo esto termine nosotros tenemos un trabajo donde estamos siempre en la calle tenemos que aguantar el calor, el frío, la lluvia, el viento pero bueno, estamos acostumbrados a ello y es lo que queremos que lo antes posible todo esto se solucione y podamos volver a nuestra vida normal bueno, os quería mandar un abrazo muy fuerte a todo el tenis de España, a todo el tenis del mundo y nada, ánimo, mucha fuerza y nos vemos muy pronto, adiós